Hoy traemos bellas noticias desde el reino Hachemita de Jordania. Y sí, son sobre la princesa Rajwa al-Hussein, esposa del príncipe heredero al trono de Jordania. Hussein bin al-Abdullah, la princesa es nuera de los reyes Rania y Abdullah II de Jordania, y está embarazada. Aunque no habíamos visto ninguna imagen de ella en su estado, hoy en exclusiva te vamos a compartir un vídeo de la princesa mostrando su embarazo. Así que no te vayas, quédate que ya comenzamos con la información. La princesa Rajwa fue vista haciendo unas compras en Amman, la capital jordana, después del anuncio de su embarazo el pasado mes de abril, en el que se anunció su maternidad. La princesa visitó una tienda especializada en ropa y accesorios de maternidad, así como ropa de bebé. Los dueños de la tienda no dejaron pasar la oportunidad para tomarse una foto con la princesa. Con la amabilidad que la distingue, la princesa Rajwa accedió a la petición de la fotografía. Esta foto fue anclada en las redes sociales de la tienda Pik Abu, en donde la princesa buscaba atuendos para su maternidad. En la fotografía decía lo siguiente. Estuvimos encantados de darle la bienvenida a su Alteza Real, la princesa Rajwa al-Hussein, a la tienda Pik Abu ayer. Fue un honor que ella explorara nuestros productos cuidadosamente seleccionados durante este momento especial. Le deseamos un viaje tranquilo y feliz durante su embarazo, mientras se prepara para una nueva incorporación a la familia real. ¡Felicitaciones, princesa Rajwa! Al percatarse de su presencia en la tienda, algunas personas esperaron para ver salir a la princesa. Incluso grabaron el momento en donde se le pudo ver acompañada de su conductor y su asistente personal. La princesa lucía un jumpsuit tencel denim de maternidad de la conocida marca Serafin. La princesa estuvo recorriendo varias tiendas, entre ellas el almacén Diabdin, en donde también se le etiquetó en redes sociales. En la fotografía se le deseaba un feliz embarazo y muchas felicitaciones, así como el honor que sentían de recibir a la princesa en su tienda, ahí se le volvió a ver saliendo con su conductor quien llevaba varias bolsas de las compras hechas por la princesa y quien le abrió la puerta de la camioneta y su asistente personal quien guardaba las compras. Como sabemos, la princesa Rajwa ya es un referente de moda y estilo en Jordania, obviamente siguiendo los pasos de su suegra la reina Rania, acompañando el jumpsuit de Serafin. Su bolso pareció ser el cabat mini intrexiato Leather Tote de Bottega Veneta en color lila y cómodos tenis blancos que formaban un look casual en la bella princesa. Y es que sabemos por lo anunciado en abril sobre el embarazo de la princesa que su bebena será en verano, lo que será muy pronto, y la princesa está preparándose para recibir a su pequeño o pequeña según sea el caso, y como buena madre previsora hace sus compras con anticipación, incluso también compras para ella, ya que su embarazo empieza a notarse más. La princesa no fue acompañada por su suegra, la reina Rania, ya que la reina se encontraba de gira en Los Ángeles en donde fue invitada a varias entrevistas la reina y su hija, la princesa Salma. Se encontraban de hecho fuera de Jordania, así que la princesa tuvo que ir acompañada de su asistente, como es de esperarse su madre, la jequeza Asa, tampoco pudo acompañarla. Recordemos que ella vive en Arabia Saudita. Además, aún siguen de luto por el fallecimiento del padre de la princesa, así que le tocó hacer sus compras personalmente, este año será el de los nacimientos de la realeza árabe, ya que también este mes de mayo de 2024, la princesa Mara de Dubái dio a luz a una preciosa niña. Si el hijo de la princesa Rashwa es niño, será el segundo en la línea de sucesión al trono de Jordania. Después de su padre, el príncipe Hussein, esperamos que la princesa tenga un embarazo tranquilo y a buen término, y seguiremos informando para ustedes. No olviden que en este canal les traemos exclusivas noticias sobre el mundo musulmán, así que pueden suscribirse si aún no lo hacen, y activar la campana de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y por favor, no olviden dar me gusta y compartir, pues así nos apoyan a que más personas lo vean. Gracias por ver. Nos vemos en un siguiente video. Queremos felicitar a todas las madres suscriptoras del canal. Sabemos que este mes de mayo se festeja a las madres en varios países de Latinoamérica, y una felicitación especial a todas nuestras suscriptoras que apoyan el canal. Las madres deben ser festejadas todos los días, y no solo uno. Ellas no solo dan vida, sino que además son el gran pilar de nuestra vida, guiándonos, educando, y dándonos su amor incondicional. Por eso aquí en Cultura Turca, Árabe, y más les deseamos feliz Día de las Madres. ¡Gracias!